Y todo esto lo haces porque no quieres nada con Fernanda Así es Pero no te parece un poco raro cantarle a una chica con la que no quieres nada Potter, cuando escuches la canción te vas a dar cuenta, ¿eh, hijito? Ya Joel Dime Ahora que ya no estás en la productora, ya no tengo quien me ayude con Andrea Además, casi ni la veo Apenas tiene un rato libre, sale corriendo disparada de la productora Yo creo que... Yo creo que se está encontrando con... Con su novio Potter, no te preocupes, hermano Andrea es mi causa Ella viene cada rato a visitarme Si tuviera novio, yo lo sabría ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ¿entonces todavía tengo esperanzas? Así parece, hijo mío Así es Oye, ¿cómo va eso? ¿Ya? Ya, ya, ya está, ya está listo ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? A ver, sí ¿Listo? Hola, hola ¿Ya? Hola, 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 hola Espera, espera, espera Nada, pues os lo digo Hola ¿Ya? Hola, sí Ahí está Sí, sí, probando Uno, dos, tres Y me trató horrible, mía ¿Puedes creerlo? Ya, está bien Puede que yo tenga un poco de culpa Pero yo de verdad te juro que al menos pensé que me daría algunas palabras de aliento Requecheche Requecheche Probando Requecheche 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 Mía, te llamo en cinco minutos, ¿sí? Ahí, ahí, ahí Fernanda de las Casas Por si no te quedó claro Ahí te va esta canción Fernanda de las Casas Esta es una canción para que te olvides de mí Porque ya me cansé de ser el baboso que mide al frente de tu casa Con el que hace lo que se te da la regalada gana Ahí, ahí, ahí Juel, por favor No empieces con tus idioteses, ¿ah? Fernanda Esto se acaba aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Desde el día que me viste Conmigo te divertiste Y al final de mí me matiste Siempre me dejaste triste Ya fuiste, ya fuiste Ya fuiste La mejor canción de Juel, pero le falta algo Y para que te quede claro Juel ahora sale con una chica lindísima Que es mil veces mejor que tú ¡Hija de Chucky! Grey, ¿por qué le dijiste eso si no es cierto? Para que te deje en paz de una vez ¡Hija de Chucky! 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 Ya fuiste, ya fuiste ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedes callar a Juel González, por favor? No te preocupes, Fernandita Me voy a encargar de ese de que trece en este momento Gracias Ni loco me meto con esa familia ¡No! ¡Ahhh! ¡Revisemos la guitarra! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Es mía! ¡La hijo, joven! ¡Basta, por favor! ¡Mamá! ¡Para, hijo! Esa muchacha no vale un segundo más de tu talento. Bueno, tenés razón, ¿eh? Bueno, Potter, levanta todo menos a mi hermana, vamos. Oye. No te vayas. Escúchame, eso de cantar juntos está... Está bonito, ¿no? Que te parece si formamos un grupo. Ah, un dúo, puede ser, como Pimpinela. Eh, para empezar, este, esos hermanos cantaban como si no fueran hermanos, ¿ya? Y tú desafines mucho, pichón. Así que vamos. Pero ya, ya, ¿eh? Está bien, o sea, toca con tu hermano, ¿verdad? ¡Pero él canta peor que yo! ¡Reviento la guitarra ahorita! ¡Y encima de abajo!